Preguntas incómodas que voy a responder parte 1. Pero primero voy a encargarme de los que caen conmigo. ¿Por aquí cayó uno? ¿Ya está tocado? Y si quieren matarnos adelante, porque la verdad ya me vale madre. ¿Se quedó quieto? ¿Por aquí cayó otro? ¿Todo rojo? ¡Claro que sí! Creo que por aquí está el último. ¡Mi pierna! ¿Ay, todo en las patas? ¡Bien! ¡Qué pro! ¿Suko, te gustan los hombres? No, siempre me han gustado las chicas y estoy soltero por si acaso. ¿Por qué te vistes de Lupita? ¿Acaso te gusta ser trapito? Todo lo que siempre hice, incluyendo crear a Lupita, ha sido con una intención. Sacarte una sonrisa. ¡Es hermosa! ¿Te limpias parado o sentado? Sentado con agüita y jabón. ¿Te has besado a ti mismo en el espejo? Obvio que sí, quien no lo haya hecho es porque no se ha dado cuenta de su belleza. ¿Qué haces en las noches? No debiste preguntarme eso. Normalmente, yo en las noches siempre hago cosas indebidas. Me deprimo y a veces me duermo tarde. ¿Te cae mal el casura? No, chicos, nos llevamos bien desde que lo conocí y grabé videos con él. Hola, mi chacalita hermosa. ¿O quieres que te diga impostor? ¿Y por qué me dices así? Porque ya sé que eres hombre, güey. ¿Te gusta Karol? No. Desde que la conocí, Karol siempre fue mi amiga. Discúlpenme si en algún video les dimos a entender que teníamos algo. Aunque en algunos sí traté de aclararlo. ¿Quieres de verdad a la cachito rojos? ¿Te refieres a Karol? Pues claro que sí. Juntos les traemos videos para que ustedes se diviertan. Pero yo no tengo pareja. Me divertí mucho haciendo videos con ella porque me sentía cómodo y a ustedes les gustaba. En esa casa hay dos campeones. ¿Sí los ves, Karol? Sí, mi suquito de piña sí lo veo.